Namasté señores pasajeros Namasté queridos televidentes Ahí vas a pelear vos ¿En serio ahí? Somos 180 sedes de los superpidentes de la escuela Es la mas grande argentina Tengo miedo, tengo miedo, pero bueno ahora voy a ir al lugar Y llegamos a Tailandia, Phuket Donde hay mucho Muay Thai Y se me dio la oportunidad de poder entrenar Muay Thai Con unos muchachos argentinos Que están aquí en un campeonato Así que no voy a aprovechar esta oportunidad Vamos a estar entrenando un poquito de Muay Thai Recibiendo un par de piñas Así que esto va a estar increíble ¿Qué onda los pibes? ¿Todo bien? Hola Feli Acá estamos con Feli Un peleador profesional de Muay Thai ¿Estás contento? Más que contento amigo ¿Cómo estás? Lo tajearon, un profesional lo tajeó Me acabó, me acabó por esto Te querés comprar un dildo Y no sabés como hacer para comprarte un dildo Porque no te alcanza Porque no llegas al fin de mes Entonces yo tengo la solución Onexbet es para vos Onexbet es la mayor casa de apuestas Casinos, monedas, ruletas La de toda la fucking web Ya que cuenta con las mejores formas Para que puedas extraer y depositar Tu dinero Sin mover un pelito de tu house Con mi código que te voy a estar dejando aquí en pantalla Miralo Pa, 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 pa Tenés 390 euros y 30 tiros gratis Con tu primer recarga ¿Me escuchaste? 30 tiros gratis Hermoso, divino Así que Aposten grande Utilizando Onexbet Ganate unos pesitos de más Para poder irte a vivir solo Y si ya vivís solo para comprarte eso que necesitas Un sillón, una heladera Lo que quieras Un dildo Lo que quieras Te quiero un beso Onexbet Gracias Él recién llega Yo el primer día Estaba aterrizando ¿no? Estaba aterrizando Ayer aterricé ¿Y como te sentís bien? Con ganas de pelear ya Ya el fin de hoy viene seguramente ya estaré subiéndome ahí en el bangla Seguramente vamos a estar con un Gavino Viene ahí Viene ahí Al pie que le da un par de piñas Vamos, vamos Seguramente también va a pelear Seguramente me imagino Voy a pelear Acá estoy peleando así Si, si, si Listo Vamos Gavino Contame un poquito ¿Quién sos? ¿Qué hacés? Yo soy Tommy Más conocido del Chacal Yo soy peleador de kickboxing profesional Yo soy peleador representando a Argentina Nos vinimos a un campamento con los chicos de dos meses A Tailandia Así que bueno Ahora justamente nos estamos por ir al campo a entrenar Así que nada Estamos peleando Los chicos pelearon el fin de semana Paco pelea el fin de semana que viene también Ángel pelea en el... En dos semanas ¿no? Sí en dos semanas En dos semanas en el Superchamp En dos semanas en el Superchamp Así que nada Estamos... Entrenando Moviéndonos Nos estamos yendo a entrenar Hoy no creo que vaya a entrenar Pero... Voy a ver como entrenan los pibes Voy a ver un poquito Supuestamente es un entrenamiento bastante... Bastante complicado Bastante hard el que tienen Entrenan... Creo que dos o tres veces al día a la mañana Después salen a correr Después tienen dos... Creo que dos turnos al día tienen Muy complicado acá el entrenamiento Ya que esta es la cuna del Muay Thai Aquí en Tailandia Así que... Estos pibes le dan... Le dan duro Va a estar muy bueno Una experiencia increíble Así que vamos a ver que tal No vale me las 50 lucas Davino Me de las 50 lucas Davino me de las 50 lucas Davino me de las 50 lucas Me de las 50 lucas Davino Además consiguió sacarle sangre de la nariz a Ferreira Muy preciso como siempre Vos muy tranquilo Con mucho oficio Hace 12 años Hoy tengo el gustazo de estar acá Estamos en Tailandia Con el equipo argentino Venimos al campeonato mundial amateur Y nos quedamos dos meses Estuvieron los chicos peleando Haciendo unas peleas tremendas Acá en el sur de Tailandia Y ahora ya en junio Vamos a estar haciendo... Dos chicos van a pelear en el Raja En el estadio Raja Y dos en el Lumpini Así que estamos recontra emocionados Felices de poder compartir esto Con muchos alumnos Y bueno Estar acá todos trabajando y peleando Vos tenés un gimnasio no allá Una sede muy grande no? Una sede central Somos 180 sede de los interpidentes de la escuela Es la más grande argentina Y bueno Y vinimos con varios chicos de la central Con el profe de la escuela de Carcomús Que también pelearon el profe Y Fernanda Que es alguna de ellas Y ganó en el Bangla el otro día Vinimos una banda re linda Casi 15 personas Y bueno Estamos acá Entrenando y peleando no? Todo lo que sale lo agarramos Muchísimas gracias Todos los que están de este lado Son todos los profesores Los más morochos Y de este lado Los más blancos Están los... Los que vienen a entrenar Muy bueno la verdad Son todos los profesores 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 ¡Au, ya, ya! ¡Maitai! ¡Maitai! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Un saludo para la gente de Argentina. ¿Cómo estás? ¡Saludos a todos los argentinos! ¡Elu, Meti! ¡Elu, Meti! ¡Maitai! 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 Es como los que van a Uruguay. ¡Es un ferry, claro! ¡Una locura! ¿Nunca fueron a Uruguay ustedes en el ferry? Sí, yo vi. Hay un cross-site de chocolate. Sí, ahí está, mirá. Estamos de Colonia Express. No, pero nos vamos a matar todo el dinero acá, eh. Sí, sí, la concha, la verdad. ¡Esa! Estamos hablando de los Tarros. Estamos yendo. A la Isla Siniestra. A la Isla Siniestra. Allá estábamos nosotros, ¿no? Nosotros estábamos ahí. Por ahí, en alguna parte de ahí. Mirá. Rapidito, eh. Y ahora nos vamos a un sueño. Al paraíso, el ticket al paraíso. Mirá lo que es esto. No me da mucha ganas de tirarme acá, te digo. A nada, porque acá como que está muy playito acá. ¿Yo te firmo el tirante, boludo? No. Te tiro el coso verde. ¿No van a...? ¿Cómo se dice? Sí, no sé qué harían si me tiro. Qué zarpado. Pero re está para tirarse, porque es como... Es como playito acá, no hay olas, nada, ¿entendés? En la FIFI lo hacemos. Sí, sí, ahí sí. Un mortal para atrás, es bueno. Sí, sí, sí. Te da ganas igual, eh. Viste, es re da. Mirá lo que es agua, cristalina. ¿Qué pensás de la coca gratis? Que aguante ser argentino, boludo. Vamos a salir un vasito al botón. Ah, gratis. Hay coca gratis acá, ¿no? ¿Cómo crees? Coca gratis, buena. Falta el sanguchito. Creo que hay galletita gratis también. Ah, ya hay unas galletitas que son gratis. ¿En serio no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, es gratis. Es gratis, es gratis. Todo gratis. Ah, todo gratis. Estaba re emocionado, porque... Va y le dice el otro. Él está mareado. Él está mareado. Y viene y dice... Él está tomando coca, el coca es gratis. ¡Coca! Pero está mareado el pibe, boludo. Bueno, por ahí necesitaba azúcar, boludo. Cuando escuchó coca se le fue mareado. Sí, sí, fue a tomar, fue a tomar. No, 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 mio. Y hay galletitaes también. No hay nada, no miran Okay. Yo le acabo ganando aquí. Después la gastitis animalitos. Una gacha con el geryano enjoyed. No modo que yo le saco de, bueno, estoy tomandoIC. P планos... Estoy perturbando bien. ¿Ahora vas lo haciendo muy sincero? Me ha matado, boludo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.